Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué no debo de comer si estoy tomando metformina? Recordemos que el consumo de alcohol también aumenta el riesgo de acidosis láctica. Esto se debe a que aumenta los niveles de ácido láctico en tu cuerpo. No deberías beber grandes cantidades de alcohol mientras tomas metformina. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros sería un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.